La enfermedad del nodo sinusal, también conocida como difunción del nodo sinusal, es la incapacidad del marcapasos natural del corazón para crear una frecuencia cardíaca adecuada a las necesidades del cuerpo. La mayoría de las personas con esta enfermedad tienen pocos síntomas o incluso pueden no presentarlos, lo que hace difícil reconocerlos en un inicio. En este segmento Doctor en Casa vamos a hablar de esta patología y de su tratamiento. Doctor en Casa estamos hoy día junto al Doctor Rolando González, el doctor es cardiólogo, electrofisiólogo de la Universidad de la Clínica de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros Rolando. Muchas gracias por la invitación. Rolando hoy día vamos a hablar de la enfermedad del nodo sinusal y obviamente tenemos que partir explicándole a toda la gente que está viendo el programa qué es el nodo sinusal, ¿te parece? Me parece óptimo. Yo creo que el concepto básico inicial es que para que un músculo se contraiga necesita un estímulo eléctrico. Igual que para que la benzina en el pistón del auto explote necesita la chispa de la bujía, nosotros somos iguales. Y en el caso del corazón, que es un músculo más, hay un grupo de células en la parte alta que se llama el nódulo sinusal que tiene capacidad automática. Esto se refiere a que son capaces de autogenerar una corriente que cuando alcanza cierta intensidad se transmite por vías especializadas que son como unas neuronas que hay dentro del corazón. Y cuando llegan estas en contacto con el músculo, se hace como una cosquilla, el músculo se contrae, viene un latido y se expulsa sangre hacia la circulación con los nutrientes y el oxígeno requerido. El nódulo sinusal se llama el marcapaso del corazón, el que comanda el latir del corazón, el que mantiene la frecuencia cardíaca. Correcto. Ahora, ¿por qué puede enfermar este nódulo? El nódulo, igual que todas las partes del cuerpo, se enferma. Se enferma en primer lugar por razones genéticas. Hay una serie de mutaciones que se han identificado y hay familias que tienen una gran preponderancia de enfermar el nódulo sinusal y uno le pregunta el abuelo y el papá tienen marcapaso, etcétera. De modo que por una parte hay razones genéticas, como casi todas las enfermedades, y también hay razones de complicación de otras enfermedades, secundarias a la hipertensión, a la diabetes y también secundarias los malos hábitos, como el tabaquismo y el alcoholismo. Debido a todas estas razones se enferma no solo el nódulo sinusal, sino que todo el sistema eléctrico del corazón. Con el tiempo se ha ido cambiando un poco el concepto de enfermedad del nódulo sinusal por enfermedad de la aurícula, en el sentido de que está todo el sistema eléctrico dañado, envejecido y distorsionado. Correcto. Nosotros los médicos hablamos de signos y síntomas. A las personas siempre les explicamos que estas son señales, ¿no es cierto? Señales a las que tenemos que estar atentos para poder llegar al doctor, al especialista y partir con un tratamiento. En este caso, ¿cuáles serían esas señales a las que tenemos que estar atentos? A las señales que tenemos que estar atentos son a la presencia de vaídos, mareos, pseudo desmayos, inestabilidad y afirmarse de los muebles y desmayos genuinos con recuperación ad íntegrum, que es lo que se llama síncope. Todas estas cosas ocurren porque el nódulo sinusal deja de generar el impulso eléctrico que hace que el corazón bombee. Como consecuencia de eso, baja la presión y al bajar la presión el órgano que más sufre es el cerebro. Bastan cuatro segundos de pausa cardíaca para que la caída de presión haga que el cerebro se apague y la persona pierda el conocimiento. A lo que más le tenemos miedo no es a que se muera, porque hay otros marcapasos en el corazón que lo hacen partir. Pero como esto ocurre habitualmente en población mayor de 70 años, se caen y se fracturan. Tienen una fractura de cadera, fractura de hombro, fractura de cara. Si se caen en una escalera, si se desmayan en una escalera, es un desastre. De modo que cuando aparecen estos vaídos y estos mareos, no hay que esperar la gran caída, el porrazo final, sino que hay que consultar antes. Correcto. Fíjate que recibimos muchas preguntas relacionadas con el tema del corazón, más sobre temas que son relacionados con este. Por ejemplo, muchas personas preguntan Rolando sobre el tema de las palpitaciones. Entonces dicen, doctor, estoy muy preocupado porque a ti te lo han preguntado mil veces, pero tengo muchas palpitaciones, me estará funcionando bien el corazón o realmente siento como que se me va a salir el corazón. Si podemos también aclarar esos puntos que son de pregunta muy, muy, muy frecuente. Perfecto. Yo creo que después del colon irritable es el motivo de consulta más frecuente en medicina interna. El percibir el corazón en forma con latido irregular. Y hay palpitaciones y palpitaciones. Y lo que importa saber es que las palpitaciones importan en la medida que el corazón esté enfermo. Si las palpitaciones ocurren en un corazón que está sano, fuera del malestar que causan, no tienen ningún riesgo. Por lo tanto, es importante chequearse si uno tiene palpitaciones. Y el chequeo consiste en un examen físico, en un electrocardiograma para ver cómo está el sistema eléctrico y en un ecocardiograma para mirar el corazón, ver el tamaño de las cavidades, ver cómo se contrae, ver si hay dilatación, si hay engrosamiento de las paredes y las válvulas están fallando. Si el electro y el eco en ausencia de palpitaciones es normal, las palpitaciones no tienen más importancia que la molestia que causa. No por eso uno va a dejar de tratarlas, porque igualmente uno trata la jequeca y nadie se muere de jequeca. Pero el tratamiento va a ser ya tranquilo. Y el solo hecho es que el paciente sepa que sus palpitaciones, como ocurren el 90% de las veces, no tienen importancia de vida, bajan la adrenalina y muchas veces se le quitan solo las palpitaciones. Claro, exactamente. Volviendo al nodo, tú ya lo habías mencionado, Rolando, dentro de lo que hemos conversado, hablaste de marcapasos. Hoy día un paciente que está diagnosticado con este problema médico, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es ponerse un marcapaso. Y como dije al comienzo, muchas veces hay una mezcla de falta de latido, porque el nódulo sinusal no late y produce pausas, genera pausas, y de palpitaciones, de lo cual acabamos de hablar. Porque otros focos se aceleran como para reemplazar el nódulo sinusal. De modo que uno se encuentra ante un callejón sin salida, porque por una parte quiere dar antiarrítmicos, para que se quiten las palpitaciones que molestan, pero si hace eso, se deprime más todavía el nódulo sinusal, y la persona se desmaya cada rato. Por lo tanto, tiene que ponerse un marcapaso artificial. El marcapaso es un computador maravilloso, pequeño, poco más grande que una moneda de 50 pesos, que va unido al corazón por un par de cables, y que funciona como un radar, básicamente, censa la actividad eléctrica del corazón a través de estos cables. Y cuando censa silencio o ausencia de actividad eléctrica, de acuerdo a lo programado, si es un segundo, un segundo de silencio y manda un impulso que hace que el corazón se contraiga y bombee, reemplazando la función del nódulo sinusal. Los marcapasos son cada día más inteligentes. Se aceleran cuando la persona camina, se enlentecen mientras la persona duerme. Son un computador maravilloso, que evitan muy bien la actividad eléctrica del nódulo sinusal. ¿Acceder a estos equipos hoy día está disponible para toda la población a través de programas de salud? ¿Cómo se maneja eso? Como todas las cosas en la vida, una cosa en la teoría y otra cosa en la práctica. El implante de marcapasos está cubierto por el programa GES estatal, de modo que son financiados por el Estado. Y tenga uno FONASA o ISAPRE, si va al hospital con el cual hay convenio, el implante sale muy poca plata. Si uno quiere implantárselo en forma privada, porque tiene ganas de estar en tan clínica con tal doctor y no le corresponde, sale harto caro. El problema de esto a nivel de FONASA, como en todas las enfermedades, es en la lista de espera. De modo que en teoría, en teoría, si hoy día yo veo un paciente FONASA con enfermedad nulocirusal, le digo, tiene que ponerse un marcapaso, me dice, me lo quiero poner con usted, le digo, la clínica de los Andes no atiende por FONASA, tiene que irse, no sé, al hospital de Tórez, o al sotero del río, se va a encontrar con una lista de espera. Correcto. O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Como decía, exactamente. Ahora, ¿estos marcapasos tienen algún rango de vida útil hoy día? Tú dices, K, lo hacen más inteligentes, son máquinas K, es más increíble. ¿Tiene un rango de vida útil? Tiene un rango de vida útil que es aproximadamente ocho años. Ya. Ocho años. Si uno piensa que la mayor parte de la gente que se enferma de enfermedad nódulo tiene 75 años hacia arriba, prácticamente la gente necesita dos marcapasos en la vida si es que no necesita de esa edad. Correcto. Correcto. Oye, Rolando, interesante tema el que nos ayudaste a abordar hoy día. Estamos muy agradecidos de poder contactarte, de que nos hayas explicado esto y le hayas explicado esto a toda la gente que nos ve en el programa y que siempre está preguntando, ¿no es cierto?, por cosas de nuestro corazón y temas tan interesantes como este. Muy agradecidos y obviamente esperamos tenerte en un próximo capítulo para poder seguir hablando de problemas cardíacos. Y lo más importante, fíjate, trabajar en el tema de la prevención, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que nos mueve. Sí, yo creo que el tema de la prevención es crucial porque tal como se ha publicado en el New England y en todas partes del mundo, si uno vive bien y sano, se reducen las enfermedades cardiovasculares al 30% de la prevalencia actual. Y vivir bien y sano significa hacer ejercicio tres veces por semana, no fumar ni un cigarrillo siquiera porque hace muy mal, tomar alcohol en forma cortigenia y moderada y comer bastante fibra, frutas y verduras y controlarse por supuesto la presión, el colesterol y la glicemia. Si uno hace esas cosas, prácticamente no se enferma el corazón. Exactamente, está en nuestras manos. Dr. Rolando González, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias a la Clínica Universidad de Los Andes por permitirnos también este contacto a distancia con usted. Lo sentimos muy cerca con estos consejos. Que tenga una excelente jornada, doctor. Muchas gracias por la invitación. Si bien la enfermedad del nodo sinusal no puede evitarse, se pueden tomar medidas para mantener el corazón más sano y así obviamente reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Realizar actividad física, seguir una dieta saludable, mantener un peso adecuado serán de gran ayuda, un gran aliado para el cuidado de la salud de nuestro corazón. Para más información de salud y calidad de vida, por supuesto nos puede seguir en nuestras redes sociales de Doctoria en casa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.mundodec.com ¡Gracias!